Hola gente de YouTube. En este video los invito a conocer una breve historia del Club Real Madrid de Fútbol. Espero leer sus opiniones en la caja de comentarios. El Real Madrid Club de Fútbol, mejor conocido como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España. Fue declarada oficialmente registrada por sus socios, el 6 de marzo de 1902, con el único objeto de la práctica del fútbol. Recientes investigaciones de antiguas publicaciones, datan sus orígenes a la nueva sociedad de fútbol en 1900. Sus principales valedores han sido Julián Palacios y los hermanos barceloneses Juan y Carlos Padrós. Fue en noviembre de 1901, cuando se estableció su denominación de, Sociedad, Madrid Fútbol Club. Es el único club junto al Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona, que participa sin interrupción en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la primera división de España, desde su fundación en 1929. En ella posee los honores de haber sido el primer líder histórico de la competición, el de club con más títulos, y el de la máxima puntuación. Abocado desde sus inicios al desarrollo del fútbol, práctica para la que fue fundado, pronto adquirió un carácter multideportivo, que le llevó a desarrollar varias disciplinas dentro de la entidad. En su mayoría aquellas disciplinas se encuentran extintas actualmente, a excepción de una, el Real Madrid Baloncesto. A lo largo de los últimos años, hubo varias especulaciones sobre el intento de recuperar algunas de las antiguas prácticas desaparecidas, como la sección de Balonmano, mediante acuerdos con el Club Balonmano Ciudad Real, o la sección de rugby, mediante un acuerdo con el Canoe, Rugby, Club Madrid, pero finalmente no llegaron a materializarse. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. Abajo en la descripción, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.